Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. En el capítulo de hoy tendremos a un invitado, tenemos a Marco Reina, español que forma parte del cuerpo técnico del Phoenix Rising, equipo del campeonato USL de Estados Unidos, equivalente a una segunda división, un español que tiene experiencia en México, obviamente en su país, y que hace unos años está junto a Juan Guerra, tanto en Oakland Roots como en Phoenix. Te saludamos Marco, te deseamos buenos días y gracias por el contacto. Pensábamos con que cómo fueron tus inicios en el fútbol allá en tu país. Pues mis orígenes en el fútbol fueron como los de cualquier otro chico, me dedicaba a jugar a fútbol con mis amigos, estuve jugando en equipos y toda la fase formativa de un jugador, pero ya con 16, 17 años empecé a entrenar en el equipo de mi colegio, a entrenar a niños pequeñitos y de ahí pues empezó a gustarme y lo estuve compaginando con jugar y con estudiar, pero llegó un momento en el que no podía compaginar el jugar, entrenar y estudiar y tuve que tomar una decisión y dejé de jugar en equipos así más en ligas del fútbol base de Cataluña, de la zona de Barcelona en España, para dedicarme pues ya solo a entrenar y a estudiar y de ahí pues fui creciendo, me acabo fichando un club que es un club importante de fútbol base que se llama San Cugat Fútbol Club, que es un club que compite contra el Barça y el Español, el Girona y estos equipos en categorías inferiores y ahí es donde yo fui creciendo como entrenador, aprendí mucho y en esa etapa yo conocía a Paco Palencia, exfutbolista mexicano que jugó en la Selección de México muchos años, en Chivas, Pumas, Cruz Azul y jugó en el Español de Barcelona y ahí es donde yo le conozco a través de un amigo en común y bueno, y de ahí él me lleva a Pumas, Lobos Buat, Mazatlán y demás luego acabé con Juan Guerra aquí en Estados Unidos, pero bueno, este fue el recorrido Yo precisamente te iba a comentar de Paco Palencia ¿Cómo se da eso con este ex internacional mexicano, el contacto? Pues yo a Paco lo conozco a través de un amigo que es periodista del diario ASS, allá en España A Paco, pues como decía, él jugó en el Español de Barcelona y él pues tiene, su mujer es española los hijos van a la escuela en España y en Barcelona pues tiene una casa y tiene como su vida realmente establecida en España luego cuando teníamos equipo, pues él, pues se venía para México y demás pero su base estaba y está en Barcelona entonces a partir de ahí hubo un momento en el que nos, bueno, nos presentó este amigo y fuimos a comer un día y hubo buena sintonía, nos llevamos bien y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a quedar regularmente para hablar de fútbol pues con libreta, bolígrafo, pizarrita y empezar a hablar de fútbol y bueno, fuimos creciendo en esa relación él empezó a venirse a mi club, allá al San Cugat y se venía a ver los entrenamientos de mis equipos luego le invité a unirse y a estar con nosotros en el San Cugat hasta que, pues, le acabó llegando la primera oportunidad de primera división en los Pumas que es el equipo en el que él se retira como jugador y nada, y de allí pues ya dimos el salto y ya llegamos a la Liga MX Y bueno, Juan Guerra es un compatriota el plantel Aibaro-Mensolano, Femayor, Zambrano, Gallardo, Arteaga ¿Cómo es la convivencia con todos ellos? Pues sí, mira, en Phoenix tenemos unos cuantos venezolanos la verdad, en Oakland también teníamos a varios pero aparte de Femayor teníamos a Ediardo Rito y a Juan Nasocar pero la verdad que muy bien obviamente con Juan pues tengo muy buena relación y es muy buena persona, muy buena gente y muy buen entrenador pero aparte con los jugadores pues son todos muy cercanos muy de hacer bromas entre ellos son muy sociables y la verdad que hacen grupo y pues siempre tengo muy buena relación la verdad que trabajan bien pero a la vez hacen grupo y son, ya te digo, son muy chistosos así que no, la verdad que la relación con los venezolanos es muy muy buena Y bueno, me comentabas que recién comenzó la temporada y ya Phoenix está peleando los puestos para el playoff Sí, bueno, con Phoenix estamos empezando la verdad llevamos solo cuatro partidos vamos a jugar el quinto y estamos empezando una liga que acabará en octubre o noviembre según hasta dónde lleguemos ojalá que lleguemos a lo más lejos posible y eso sería en noviembre Y no, pues estamos construyendo un equipo prácticamente de cero porque cambiamos la gran parte del plantel tenemos creo que 17 fichajes por lo cual construir desde cero siempre es más complicado porque requiere de que un grupo grande de jugadores entiendan la idea de juego se conozcan entre ellos conozcan cómo juega cada uno qué es lo que te puede aportar uno y el otro vayan entendiendo pues mucho de lo que queremos a nivel individual y colectivo entonces bueno, estamos en ese proceso en donde también hemos tenido ciertas lesiones durante la pretemporada que no nos ha ayudado en algunos casos a estar todos más juntos y al final necesitas de muchos minutos en la cancha de entrenamiento pero también en partidos minutos de partidos que te ayuden a compenetrar porque una cosa es lo que tú puedas enseñarles y proponerles como entrenador y la otra es pues que cada quien tiene sus cualidades sus características y es importante que entre ellos se conozcan entonces estamos en ese paso ahora pues bueno el equipo cada día está jugando un poquito mejor venimos de dos victorias seguidas vamos a ver si sumamos la tercera consecutiva y de ahí pues podemos hacer que el equipo pues vaya tirando hacia los puestos de arriba que es lo que queremos y queremos llegar a playoff pero no solo meternos en playoff sino estar lo más arriba que podamos y bueno ahí hablaríamos de cómo es el nivel de la UL Championship este es un torneo que en equivalencia es la segunda división de fútbol en Estados Unidos y bueno eso fue después de la reorganización que hubo hace pocos años definiendo la MDS obviamente como primera división a pesar de que no había ascenso y descenso y bueno este torneo quedó como segundo al mando Sí pues la verdad que es es una liga con con un nivel más alto de lo que yo me esperaba cuando yo llegué yo llegaba de la liga MX y cuando yo llegué aquí pues bueno pensaba no estaba seguro del nivel exacto que iba a tener pero la verdad que tuve una gran sorpresa es una liga que está en crecimiento en donde hay jugadores y equipos que está todo bastante parejo en general es una liga muy competitiva y que bueno es una segunda división de Estados Unidos pero que el nivel de los futbolistas y de los equipos no está tan tan lejos de los equipos de MLS obviamente hay mucho más talento en MLS pero pero podemos competirles en un partido pues pues mira si las cosas van bien en la US Cup la Copa de Estados Unidos si pasamos de rondas pues acabaremos jugando contra equipos de MLS y y siempre hay equipos de US que le compiten o que les incluso pueden llegar a eliminar equipos de MLS en la Copa y eso habla de que el nivel que tenemos en esta liga es un nivel bueno como para competirles en una eliminatoria equipos de MLS evidentemente ellos tendrán un nivel más alto de jugadores pero que el nivel no hay una distancia tan 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 grande ¿Qué cree que le hace falta a la a la a la Championship para llegar a siguiente nivel en cuanto a infraestructura? Bueno creo que esta liga crecerá en base al crecimiento del fútbol en este país cada vez hay más seguimiento del fútbol en Estados Unidos también creo y espero que ayudará el hecho de que el próximo mundial se va a organizar aquí y por lo tanto pues bueno si va creciendo el interés pues eso también va a llevar a que cada vez haya pues más presupuesto más seguidores más tickets vendidos la tele va a tener más interés y por lo cual pues con más dinero pues atraer a más a más futbolistas al final además al estar en Estados Unidos pues aquí se cobran dólares la calidad de vida es buena y eso llama la atención de jugadores de primeras divisiones de otros países que puedes traerlos para aquí y hacer que el nivel de la USL vaya creciendo luego pues de la USL a MLS no hay un ascenso y descenso competitivo en cuanto a ganarlo en la cancha pero sí que bueno es más un tema de 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 business de negocio de que si le si montas en alguna ciudad hay un proyecto que a la MLS le interesa y tú quieres pasar por todo ese paso para poder llegar a estar en MLS pues puede pasar entonces hay muchos equipos de de la MLS actual que estaban en eran equipos de USL que acabaron consiguiendo la certificación y pasando a MLS eso nos lleva a otro punto cada vez más españoles dan el salto a diferentes partes del mundo para entrenar ¿a qué se ve este fenómeno? ¿cómo afectan factores como la cultura y la religión idiomas? te lo pregunto porque ya iba a entrevistar a varios españoles y me gusta hacerle esta pregunta pues sí bueno creo que el hecho de que hayan bastantes jugadores que salten hay jugadores entrenadores españoles que salten a a otras a otras ligas a otros países creo que viene por un lado porque creo que hay un nivel alto de de entrenadores en España o sea creo que pues la formación de entrenadores que hay allá es es muy buena y de ahí pues van saliendo buenos entrenadores y luego que por otro lado pues no hay tantas plazas a nivel profesional para dedicarte a ello al final pues si consigues estar en la liga pues obviamente que te va a ir bien si estás en la segunda división de España es una liga muy competitiva y que está muy bien también te va a ir bien pero a partir de ahí bueno pues las categorías que quedan por debajo pues ya viene primera federación que es una liga que no está mal pero en donde ya el presupuesto ya no es tan alto y en el que bueno puedes dedicarte pero pues quizá el primer entrenador puede tener un sueldo decente pero los auxiliares preparadores físicos y demás que trabajan ahí pues ya no van a tener unos sueldos tan altos y si llevas para abajo pues ya difícil dedicarse realmente profesionalmente entonces bueno pues ahí es donde pues gente que tiene la posibilidad pues intenta dar el salto a otros lados también ayuda obviamente pues que haya entrenadores españoles de prestigio como pues Guardiola Arteta le está yendo muy bien en la Premier también a Unai Emery que lo está haciendo muy bien en el Aston Villa aparte de que a la selección española pues le ha ido bien desde hace años el jugador español y el equipo español muchas veces está reconocido con una manera de jugar bastante característica desde un juego más posicional y de posesión obviamente el Barça y el Madrid pues son muy seguidos en todo el mundo y eso pues hace que que el entrenador español pues esté valorado y pues se nos puedan abrir en algunos momentos puertas en otros países Marcos ¿alguna anécdota de contar ya sea de de algo inesperado o que te haya parecido curioso en cualquier de los lugares que te haya tocado trabajar? Pues bueno a ver es que anécdotas es algo un término muy amplio pueden ser de diferentes ámbitos así que se me puede ocurrir pero sé que hay cosas curiosas en cuanto a cábalas con jugadores entrenadores y demás que me he ido topando y que ves que hay veces que la cábala está muy muy instaurada en los futbolistas sobre todo el futbolista argentino suele haber mucha cábala con eso también el mexicano la verdad me sorprendió para en esto que tienen ciertas cábalas o cosas de rituales antes de un partido o de tocar esto o de llevar aquello otro y luego no sé a mí personalmente algo que bueno no sé si es anecdótico pero yo cuando llegué a Pumas la primera vez yo venía de entrenar a un equipo sub-19 en España a pasar a llevar a futbolistas profesionales varios de ellos internacionales por Ecuador Paraguay México y yo tenía 31 años en aquel momento y bueno pues me acuerdo que me chocó mucho el cambio el que yo era más joven que algunos futbolistas el que de inicio ellos pues no sabían quién era este quién es ese es el el auxiliar de Paco Palencia pero no sé quién es él exactamente y ahí es donde entramos en el tema de que los estatus es algo que en el fútbol es muy importante que en algunos casos pues te lo tienes que ganar como es mi caso en donde te lo tienes que ganar en base a trabajo a que vayan viendo pues que tú les vas a ayudar a ser mejores jugadores y demás pero luego hay pues ex futbolistas que solo el hecho de que los futbolistas ya saben quién es por quién fue y que pues a Paco por ejemplo le vieron jugar en la tele toda la vida en los mejores equipos de México o en la selección mexicana toda su carrera y eso pues hace que cuando llegues a un vestuario pues ya te respeten desde el día uno porque saben quién eres en mi caso pues siempre me tengo que ir ganando ese respeto en base a trabajo porque yo no fui un futbolista reconocido y menos en México por lo cual bueno pues siempre he tenido que irme ganando el respeto y ir conociendo también cómo funciona un vestuario desde dentro un vestuario profesional algo que pues hoy ya tengo ciertos ciertos años ya de bagaje y varios equipos en Liga MX y ahora ya aquí en USL en Estados Unidos y eso pues hace que bueno que cada vez vaya conociendo mejor cómo funciona un vestuario profesional ya para cerrar ¿qué le diría a todos esos chicos y chicas que recién comienzan en la práctica de este deporte de etapa de niños cuando bueno ya los sueños comienzan y tienen todo el futuro por delante pues a los niños que recién comienzan no le puedo decir nada más que disfruten que se lo pasen bien que el fútbol está hecho para pues no solo para divertirse sino para estar bien físicamente estar sano para hacer amigos para trabajar en equipo empezar a conocer cómo trabajar en cooperación con otros y hacer amistades y pasárselo bien eso es lo más importante luego habrá algunos que se le dará mejor que a otros y a los que se le dé mejor pues seguramente llegará un momento en el que si tienen mucho trabajo mucho esfuerzo toleran la frustración y consiguen seguir adelante escuchan a sus entrenadores tratan de mejorar en todo pues al final pueden tener la recompensa de llegar a dedicarse a ello profesionalmente pero los que lo hagan van a ser un un porcentaje muy pequeñito de los que empiecen a jugar por lo cual la gran mayoría lo que tienen que hacer es jugar para pasárselo bien y si luego con el tiempo se les da bien y crecen como futbolistas pues pueden llegar a tener la oportunidad de ser profesionales pero a los demás pues tendrán recuerdos y amigos para toda la vida ya con esto cerramos agradecerte Marcos por estos minutos y desearte lo mejor a ti y al equipo en los próximos partidos un abrazo grande nada Juan a ti por el interés nada un abrazo ojalá que nos vea muy bien la temporada aquí en Phoenix y nada saludos para ella para Venezuela que vaya todo muy bien chao chao